Sí Banco presenta Mercados en perspectiva Un gusto saludarlo, don Manuel Somoza, ¿qué información tenemos en este jueves? Pedro, muy buenos días. Bueno, yo te diría que después del acuerdo de la primera fase del tema comercial entre China y Estados Unidos los mercados están actuando con cautela para ver qué rumbos toman Yo creo que sí es prudente decir que fue importante la firma de esta primera parte del acuerdo sin embargo lo más importante queda por ser negociado y esto se haría en una segunda fase que no va a ser rápida y seguramente va a tomar por lo menos el resto del año Por ejemplo, una de las cuestiones más difíciles de resolver es la estructura industrial que tiene China que como país comunista todavía tiene una enorme importancia el gobierno en la parte productiva y son dueños de muchas empresas, empresas que operan con subsidios Entonces, bueno, pues cómo encaja esto en un orden de comercio internacional Pero dicho lo anterior, los mercados tomaron bien el acuerdo de la primera fase Las bolsas apuntan a una apertura positiva Pero bueno, hay que tomar esto con cuidado Todo no está resuelto todavía Falta mucho por caminar En información económica en Estados Unidos bajan las solicitudes de subsidio para desempleo Lo cual pues es un buen dato Demuestra que la fuerza laboral está robusta El empleo es robusto en la economía norteamericana Y también crecen las ventas a menudeo en diciembre Pues muy motivadas por las festividades decembrinas Eso es lo más relevante En México sí llama la atención declaraciones del CSE A la presidencia en el sentido de que Para que haya confianza y certidumbre No se cambien tanto las reglas de operación Y me imagino que esto se refiere a esta declaración A lo que dijo ayer el presidente en su mañanera Donde pues se atacó en forma muy seria A todos los outsourcing Es un tema muy delicado Yo creo que los outsourcing Pues no nos han ayudado en mucho Pero bueno, usted puede pasar de un esquema a otro así de rápido Habría que hacerlo un poquito más despacio Sin embargo, bueno, pues eso ahí está Y esa es la discusión El petróleo sube ligeramente de precio Primero porque el acuerdo comercial China-Estados Unidos lo beneficia Y en segundo lugar porque se redujeron los inventarios en los Estados Unidos Eso es lo más importante El día de hoy El peso abre, sigue estando fuerte 1879 está abriendo la cotización 1879 el tipo de cambio Don Manuel, de darse hoy la aprobación del T-MEC en el Senado de Estados Unidos ¿Esto contribuiría al buen ánimo de los mercados? Bueno, yo creo que es algo que evidentemente es una buena noticia Pero yo creo que está ampliamente descontado Y sí, ojalá y hoy se pudiera ratificar este acuerdo en el Senado Muy bien Don Manuel, pues si le parece platicamos el día de mañana Perfecto Pedro, un fuerte abrazo Igualmente, excelente día Para mayor información sobre este comentario Estamos a sus órdenes en el 11001586 Y vía Twitter Arroba Si Somoza